Bienvenidos a En Forma con Moni. En las Mañanas con Uno seguimos atendiendo obviamente todas las inquietudes de ustedes en nuestras redes sociales en arroba mananas con uno, twitter, instagram y en nuestro fanpage de facebook en las mañanas con uno. Nos piden ejercicios para trabajar las piernas y los glúteos. Estamos en el gimnasio workout con Alejandro. Alejo, bienvenido a nuestro programa. Hola Moni, buenos días, bienvenidos y gracias por la invitación. Pues estamos muy atentos a ver qué ejercicio nos traes para hoy para trabajar la zona inferior del cuerpo. Ok, perfecto. Hoy vamos a trabajar unas tijeras en superficies inestables. La idea es buscar algo de estabilidad sobre el core, buscar fuerza en las piernas y estabilidad. Igualmente yo voy a estar apoyándote en el principio del ejercicio. Porque creo que nunca he hecho ese ejercicio. Entonces me vas a estar apoyando. Yo te voy a ayudar. Muy bien. Con este ejercicio además de trabajar piernas y glúteos también se trabaja entonces la parte del abdomen. La medida del abdomen. Sí. La idea es buscar toda la tonicidad del abdomen, fuerza y el balance para hacer el ejercicio. Perfecto. Entonces alisten su baloncito en la casa porque ya vamos a comenzar. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es llevar la pierna derecha adelante, nos apoyamos sobre el disco en todo el centro, ¿cierto? Que caiga un poco el talón y llevamos la punta del pie atrás. Apretamos siempre el abdomen y la idea es flexionar la pierna, ¿cierto? Que mi rodilla nunca pase la punta del pie y me levanto apretando el abdomen. Muy bien. Baja suave y bota hacia el aire arriba. ¿Listo? Eso es. Acuérdate de tener el abdomen apretado, contraído, para que haya mayor estabilidad y mayor balance. Eso es. Muy bien. Bota el aire arriba. Eso es. Controlado. Es un trabajo lento. Botando el aire arriba. Controlado. Eso es. Perfecto. Contrólalo. Muy bien hecho. Bajas bien y botas el aire subiendo. Alejo, muchísimas gracias por enseñarme a mí, a los televidentes, este ejercicio. Estábamos hablando ahora que, ¿cómo podíamos reemplazar de pronto este balón? ¿Puede ser con uno desinflado? Sí, podemos manejar un balón con poquito aire o totalmente desinflado. Eso va a hacer que nos dé más inestabilidad y podamos trabajar las piernas desde el tobillo hasta la parte de la cadera. Muy bien. Recuerden que todos ustedes nos pueden escribir en nuestras redes sociales, arroba manenas con uno. Nos vemos nuevamente con más ejercicios.